Cataluña une la modernidad de nuevos deportes... ...a otras tradiciones y manifestaciones culturales... ...de hondo significado como los castells o castillos humanos... ...muy arraigados en las comarcas de Tarragona... ...que son tratados por la propaganda oficial... ...como originales exhibiciones. He aquí un ejercicio de fuerza y destreza... ...que constituye al mismo tiempo... ...una manifestación muy original del folclore catalán... ...los castillos o torres humanas... ...de los que son principales ejecutantes... ...los Nens del Vendril o los Chiquets de Valls... ...data este ejercicio de los finales del siglo XVIII... ...las collas de Castellers... ...están formadas por hombres de todas las edades... ...desde el anciano forzudo y atlético... ...hasta el chiquillo de cinco o seis años... ...que es quien corona la torre... ...últimamente se ha reavivado esta afición... ...y aquí podemos ver cómo se levanta el castillo... ...que los viejos añoraban como recuerdo de otros tiempos.